El rosarino Gonzalo Alhoras tiene nuevo disco, se llama Digital y tiene una particularidad, lo va a presentar el 9 de diciembre en La Tangente. Pero ¿qué pasa con este disco? Es su primer vinilo, pero a su vez es el primer vinilo digital. Lo cuenta Alhoras. Empecé a escuchar vinilos en los 80 y toda la música que me gustó y que me influenció y que me incentivó, viene de esa época y en general eran ocassettes o vinilos y yo no tenía uno, nunca había hecho uno. Entonces en ese sentido hicimos una mezcla de equipos antiguos, quiero decirles justamente sintetizadores, máquinas, procesadores, trabajamos con cinta, bueno, todo un ámbito, digamos, de instrumentos pasados, pero con músicos muy jóvenes. Bueno, la sorpresa es que muchos me han preguntado, claro, por supuesto, ¿por qué digital siendo un vinilo? Cada uno va a poder tener la experiencia de ver que existe a su vez una aplicación que desarrollamos para el disco, o sea que es un disco musical, tecnológico, poético, donde con la aplicación que se llama Common App, ya se puede ir bajando y practicar y probar con la imagen de la tapa del disco, te va a surgir de la propia tapa del disco una bandeja virtual 3D, donde vas a poder poner los temas del disco, dar vuelta a los lados, hacer scratch. Es una banda de jóvenes talentos que me va a acompañar para este 9 de diciembre en la tangente, a las 9 de la noche vamos a subir todos los sintetizadores, las máquinas, las baterías electrónicas y también los invitados, por supuesto, porque hay muchas cantantes invitadas en el disco de las nuevas generaciones que quiero que estén allí también. O sea que va a ser una especie de, como te decía, de crossover, de unión de viejas épocas con nuevas épocas.